Te evapora Y afuera está soplando el viento Y con él mi corazón se va de viaje Donde tus lamentos soy Esa ilusión que está lloviendo otra vez por dentro Soy lo que vendrá Quizás por eso sientes ese miedo Deja toda puerta abierta Rompe todo este silencio Y escápate donde te ves En mil colores sin secretos Estas son las altas horas Y menos de ti no espero Arriesgate, yo te amaré Más debe haber pecados en el cielo Pecados en el cielo Te evapora Pero dudas por toda esa gente Las que nunca han dicho nada al verte inerte Soy la novedad Rayo de sol, quizás escudo y lanza Soy el soñador Quien trueca culpas por tus esperanzas Venga toda puerta abierta Venga toda puerta abierta Rompe todo este silencio Y escápate donde te ves En mil colores sin secretos Estas son las altas horas Y menos de ti no esperanzas Y arriesgate, yo te amaré Más debe haber pecados en el cielo Pecados en el cielo Deja toda puerta abierta Deja toda puerta abierta Rompe todo este silencio Y escápate donde te ves En mil colores sin secretos Estas son las altas horas Y menos de ti no espero Arriesgate, yo te amaré Más debe haber Pecados en el cielo 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 Gracias.